¿Qué es el precepto de aprendizaje? Dice, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Y en su apartado segundo nos dice, asimismo tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes. Como vamos a ver ahora, en realidad este precepto contendría tres derechos diferentes. Vamos a verlos. En primer lugar, el derecho a participar, de participación política, por tanto, dice directamente o a través de representantes. Ahora lo veremos después. También el derecho de acceso a cargos públicos representativos. Por tanto, hablamos del sufragio pasivo. Y, por último, el derecho de acceso a la función pública conforme a los principios de mérito y capacidad, como dice nuestro artículo 103 de la Constitución. Vamos a ver cada uno de estos derechos que contiene este artículo 23. En primer lugar, el derecho a la participación política directamente o a través de representantes. Nuestra Constitución es un ejemplo de democracia representativa y, por tanto, se celebran elecciones. Sería, por tanto, una participación política a través de representantes. Pero también incluye instituciones que se denominan democracia semidirecta, que permiten la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Dos instituciones claves son, en este caso, el referéndum, que es regulado en el artículo 92, desarrollado por la ley orgánica 2 barra 80, y la iniciativa legislativa popular, que es establecida en el artículo 87.3, desarrollada por la ley orgánica 3 barra 84. En realidad, es una democracia representativa en el sentido de que estas dos instituciones se ha hecho un uso esporádico de las mismas. Es decir, referéndum, solo tenemos los ejemplos de aprobación de nuestra Constitución del 78, el referéndum con relación al tema de la OTAN, y la última con relación a la defenestrada tratado por el que se constituía una Constitución para Europa. Han sido las tres únicas ocasiones desde la democracia en que se ha hecho uso del referéndum. Un referéndum que, por otra parte, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene carácter consultivo, y por tanto no obligaría, en principio, ¿verdad?, a aceptar ese resultado por parte del legislador. Y la iniciativa legislativa popular se ha hecho un uso escaso de la misma, y tampoco quiere decir que todas esas iniciativas que se hayan presentado hayan dado lugar a la aprobación de una ley. En realidad, la iniciativa legislativa por Antónomasia en España corresponde al gobierno, presentando proyectos de leyes, y el resto son proposiciones, por ejemplo, de los grupos parlamentarios, o la iniciativa legislativa popular también, pero en un peso muy, muy, muy relativo. Por tanto, lo que prima es, a través de representantes, es decir, la celebración de elecciones. Elecciones que, como dice nuestro artículo 23, tienen que ser periódicas, es decir, en este caso son cada cuatro años. Se celebran, pues, elecciones a la renovación del Congreso y del Senado, elecciones autonómicas, elecciones municipales. Y por sufragio universal, sufragio universal es porque todos tenemos derecho al voto, no hay, por tanto, un derecho censitario, restringido, que podría ser de acuerdo a la capacidad económica o de acuerdo a la capacidad intelectual, sino simplemente todos los mayores de 18 años, que no estén privados judicialmente, por supuesto, y que tengan la capacidad mental, por supuesto, para poder ejercer este derecho. Pero no hay limitación alguna y corresponde, por tanto, a todo el mundo, hombres y mujeres. El segundo derecho es el derecho de acceso a cargos públicos representativos, lo que sería el sufragio pasivo. Es decir, el poder presentarte en unas elecciones, en su caso ser elegido, pues, diputado, senador, diputado autonómico, concejal. Es decir, también hay que tener en cuenta que no todos los cargos públicos son representativos y solamente son aquellos que efectivamente son elegidos por sufragio universal, como los que hemos citado. Se trata de un derecho de libertad y de autonomía del representante. Y por eso, a continuación, señalo que se prohíbe el mandato imperativo tal como establece para las Cortes Generales nuestro artículo 67.2 de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Ha habido una evolución histórica de lo que era un mandato imperativo a un mandato representativo. El mandato imperativo, efectivamente, el representante tenía un cuadernillo de instrucciones que debía seguir y en cualquier momento aquel que era su mandante podría destituirlo. No es este el caso, es decir, tienen esa autonomía, ¿verdad?, y esa libertad cuando son elegidos ya diputados, senadores, concejales. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque tampoco existe un mandato imperativo en relación al partido político por el cual ha sido elegido ese diputado, senador o concejado. Y nos encontramos con los problemas muchas veces del transfugismo, pero efectivamente esa acta de diputado, esa acta de senador corresponde a esa persona que ha sido elegida y por tanto, aunque sea un transfuga que abandona la disciplina del partido, no tiene que devolver ese escaño porque efectivamente no estamos en un mandato imperativo. El tribunal constitucional con relación a este derecho habla de triple dimensión que nos vamos a desarrollar que sería tanto en el acceso como en la permanencia y el propio ejercicio del cargo. Es importante tener en cuenta o conectar, mejor dicho, ese artículo 23 que hemos leído al principio del objeto de aprendizaje con el artículo 13.2. El artículo 23 hace referencia a todos los ciudadanos. Y en principio podríamos pensar que efectivamente ciudadanos son los que tienen la condición de españoles y por tanto los extranjeros no tendrían ese derecho que establece el artículo 23. Sin embargo, en el artículo 13, que es relativo a los extranjeros en nuestra constitución, dice textualmente, solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, los que acabamos de mencionar. Efectivamente, parece que está restringido únicamente a los españoles, pero hay una salvedad, dice, salvo lo que atendiendo a criterios de reciprocidad pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragia activo y pasivo en las elecciones municipales. Hoy en día, por ejemplo, se pueden presentar en las elecciones municipales, tanto para alcaldes o concejales, pues cualquier ciudadano de la Unión Europea. Y además, por supuesto, tienen derecho al voto estos ciudadanos europeos en las elecciones municipales en España. Pero es más, como dice el propio precepto, por criterios de reciprocidad, puede permitirse que otros ciudadanos de otros países puedan también ejercerse derecho al voto, es decir, al sufragio activo. Con relación a este artículo 13.2, es importante tener en cuenta que es la única reforma que ha habido en nuestra Constitución, operada el 27 de agosto del 92, precisamente porque el 13.2 no hacía referencia a el sufragio pasivo. Entonces añadió esa expresión pasivo. De todas formas, no seguimos comentando este precepto porque es el objeto de la práctica al final de esta explicación. Y nos quedaba hablar de un tercer derecho que contenía el artículo 23, que es el derecho de acceso a la función pública. Lo que hay que tener en cuenta es que en cualquier plaza, en cualquier oposición, no puede ser ad persona. Es decir, las normas de acceso deben ser generales y abstractas, y no pensadas en una persona en concreto. Por supuesto, lo que debe existir en cualquier oposición es siempre atender esos principios de mérito y capacidad de todos los que se presentan a la función pública. Y por último, decir que los méritos exigidos deben corresponderse con el cargo que van a desempeñar. Esos son los méritos que pueden exigirse. Y vamos a ver la práctica, y como yo les decía, tiene que estar relacionada con ese artículo 13.2 de la Constitución. Entonces, lo que quiero es que se explique la reforma del 13.2 de la Constitución, es decir, por qué se lleva a cabo. Hay un tratado, hablo de averiguar el alumno, de la Unión Europea, que obligó a hacer esta reforma. ¿Y qué tipo de reforma? Hay una reforma más agravada y otra menos agravada en nuestra Constitución, es decir, cómo se llevó a cabo esa reforma, qué procedimiento se utilizó. Y por último, averiguar qué extranjeros en la actualidad tienen derecho de sufragio activo en las elecciones municipales. Es decir, al margen de los ciudadanos europeos, qué otros ciudadanos de otros países pueden votar en las elecciones municipales en España, de acuerdo con ese principio de reciprocidad que establece el artículo 13. Muchas gracias. Gracias.